Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Aquí estamos en la 42 Avenida de Manhattan, condenado a el consulado dominicano que se encuentra muy cerca de aquí. Aquí hemos venido para que ustedes conozcan las incidencias de lo que pasa en la ciudad de Nueva York. Aquí están los edificios más importantes de la ciudad. Vamos a cruzar la 42 Contestino al consulado dominicano, que estaba allá abajo y trajo Jarrón Café y ahora lo han montado para la próxima esquina. Esto es algo demasiado impresionante, algo que usted tiene que ver. Aquí está en el centro de la 42, donde son los edificios más caros que hay, que no sé cómo el gobierno dominicano no ha buscado la fórmula de comprar un edificio para arrojar la Junta Central Electoral, el Departamento de Pasaportes y el consulado dominicano. Porque aquí la renta es demasiada cara. Es donde se mueve el meneo, aquí en la 42. Cualquier renta es carísima. Aquí puede ver el Departamento de Reclutamiento del Army, US Army, donde consiguen los jóvenes para que vayan a ocupar un puesto en el Ejército de los Estados Unidos. Aquí, usted puede notar que todo, 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 es caro. La entrada del consulado estaba aquí y ahora lo volvieron para la otra esquina. Vamos a ver si conseguimos el objetivo que vinimos a buscar, ya que todo aquí ha cambiado, en el consulado, todo ha cambiado, nada se le pone en fácil a los dominicanos y es un lío conseguir el servicio que usted puede encontrar. Aquí están los muñecos que se ganan la vida aquí en esta esquina del consulado. Ellos cobran por las fotos, por cada foto que se les hace, cobran. No tienen el permiso de lo que es el traje, pero ellos lo hacen, ellos lo hacen. Aquí usted puede, estamos buscando el hombre de, el cowboy, que siempre está por este lado. Aquí está en el centro de la ciudad, podemos ver los muñecos. Los muñecos. ¿En la foto? ¿Eh? ¿En la foto? No, 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 está bien. ¿De dónde tú eres? México. ¿De México? ¿Cuánto tú te ganas? Esto va para mi canal de YouTube. ¿Cuánto tú te ganas aquí al día? No lo sé. ¿Dependiendo cómo esté la situación? Ahorita 20 pesos, 30 pesos. Ah, pues está la situación media jodida. Pero tú, tú, tú trabajas todos los días? Sí. Ah, qué bueno, gracias. Este fue uno de los personajes que se buscan la vida aquí en la ciudad de Nueva York. Este.